Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente Muchos de los procesos ambientales que se han adelantado por la CBC en el departamento han dado frutos Algunos como Pilos por el Ambiente graduaron miles de vallecaucanos para que se involucraran y presentaran proyectos para mejorar el ambiente de sus comunidades Y otros como las Iniciativas Juveniles Ambientales Hija son las herramientas que se concretaron y que recibieron el apoyo de la corporación Y actualmente se encuentran en ejecución, una de estas en la Fundación Jugar Desde el año 2020 la CBC desarrolló las Iniciativas Juveniles Ambientales con el objetivo de promover la participación de los jóvenes en la gestión ambiental Entonces desde ese momento empezamos a orientar a la Fundación para que pudiera presentar un proyecto y lo pudiera desarrollar dentro del municipio Entonces se realizaron diferentes capacitaciones, talleres y jornadas donde se les iba explicando Cómo era el paso a paso para formular un proyecto y cómo podían ellos participar en estas hijas Nosotros trabajamos temas ambientales con los niños sobre la educación ambiental Y transformamos ese plus que es la recreación, la lúdica para a través de ella enseñarles a los niños el cuidado del medio ambiente Y este tema fundamental es que trabajamos en todas las educativas del municipio Que son el agua, el cuidado del agua, la biodiversidad y el tema de las tres R's La Fundación Jugar adelanta un enorme trabajo de educación ambiental apoyando a los profesionales de la CBC en colegios y escuelas Con obras de teatro y particularmente con la lúdica como una forma de llegar a los más pequeños Porque es que la parte lúdica es súper importante y es esencial y más con lo que es los niños Entonces, ¿qué se hace? Pues motivarlos, ayudarlos, que por medio de la recreación ellos puedan recibir esos aprendizajes Y puedan lograr que sea muy significativo y muy agradable para ellos Ha sido un proceso bien significativo porque nosotros a través del tiempo la recreación es algo que marca al niño en su crecimiento Y hemos transformado todas esas actividades en el medio ambiente Donde el niño a través de participar, interactuar, jugar, se involucra Primero conoce, aprende y luego eso ya se involucra en los temas ambientales Trabajar con los más pequeños siempre traerá aprendizajes positivos Y en el proceso de concienciación el apoyo con herramientas como la lúdica es fundamental Este trabajo es muy importante ya que ellos nos apoyan en la educación ambiental Con las instituciones educativas, apoyando los fraes, generando conciencia Y cambiando pues como esa perspectiva de los jóvenes hacia el medio ambiente También es como una experiencia para los demás jóvenes que ellos ya estén con un proyecto más avanzado Como es el Fondo Participativo para la Acción Ambiental Y pues los ayuda a que ellos se motivan a que ellos sigan participando de estas convocatorias de la corporación Para la CBC mantener el apoyo a iniciativas como la de la Fundación Jugar No es solo involucrar a los jóvenes con una mirada positiva sobre nuestro medio ambiente Sino que es a la vez la construcción conjunta de la presentación de nuestra biodiversidad ¿Quieres participar en la COP16? Ayuda a proteger la biodiversidad mientras conoces culturas de todo el país a través de sus negocios verdes Serán 12 días de Feria de la Biodiversidad y la Vida en la Plazoleta de San Francisco La zona verde de la COP16 Donde podrás encontrar más de 600 negocios verdes con productos y servicios buenos para tu salud y la del ambiente CBC, comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente Telepacífico se une a la celebración de los 70 años de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CBC 70 años construyendo una cultura ambiental regional Mejorando la calidad de vida de la población y promoviendo el desarrollo sostenible del Valle del Cauca CBC 70 años Felicitaciones Transmisión 22 de Octubre 6 de la tarde Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co O escríbanos a la carrera 56 número 1136 edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente